la joya que se va. Carlos Tevez renuncia a su promesa en Independiente. Carlos Tevez, siempre atento al mercado de fichajes, ha tomado una decisión que está causando revuelo entre los hinchas de Independiente. Mientras el entrenador del club busca refuerzos para reforzar la plantilla, una de las joyas del club está a punto de marcharse. Independiente ha optado por dejar marchar a una de las grandes promesas del club, Rodrigo Atencio. Y si sos nuevo acá, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Ahora vamos al tema. Atencio, que no entraba en los planes inmediatos de Tevez, ha decidido su destino en el mercado de fichajes. El joven talento dejará a Avellaneda para sumarse a Central Córdoba de Santiago del Estero a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra. Su contrato se extenderá hasta diciembre de 2025 antes de la mudanza. Y también Independiente en avanzadas negociaciones para fichar a Juan Fedorco como refuerzo defensivo. En una intensa carrera por reforzar su línea defensiva, Independiente está cerca de cerrar el fichaje del Central Juan Fedorco, actualmente en Nueva Chicago. La noticia, que sacude el ambiente deportivo, aporta datos cruciales sobre la posible llegada del jugador al rey de corazones. La directiva, en conjunto con el análisis de Carlos Tevez, está decidida a encontrar un defensor de calidad para reforzar el equipo. Juan Fedorco, de 23 años, se perfila como una opción prometedora. El zaguero ha disputado 78 partidos a lo largo de su carrera. Su reciente rendimiento en Nueva Chicago, donde jugó 30 partidos en 2023 y marcó tres goles, llamó la atención del cuerpo técnico de Independiente. A pesar del análisis positivo de Tevez y sus colaboradores, la decisión final sobre el fichaje de Fedorco sigue estando en manos del entrenador. En caso de no entrar en los planes de Tevez, existe la posibilidad de que Fedorco sea cedido a préstamo a otro club del fútbol argentino antes de incorporarse definitivamente independiente. ¿Te gustó el vídeo? Entonces, dale un like. Todavía se están ultimando los detalles, pero se espera que el rey de corazones adquiera el 80% de los derechos del jugador por unos 500 mil dólares. El contrato propuesto sería por tres años, hasta diciembre de 2027. Hasta la próxima. Vamos rojos.